una vez más bienvenidos a mi canal en este vídeo vamos a ver una famosísima tienda en el desierto de texas así que es la famosísima tienda prada así que acompáñame a verla estamos acá al fondo vamos a ver la famosísima tienda prada una de las tiendas más raras que vas a encontrar en el desierto de texas acá podemos ver esta tienda cuenta con únicamente 30 accesorios por cierto unos espejos donde te puedes ver hay unos zapatos de coleccionista ahí podemos ver las bolsas por la noche está iluminada esta tienda fue establecida el 1 de octubre del 2005 hacer esta tienda les llevó el gasto de 80 mil dólares y también podemos encontrar que los visitantes que han venido acá a tomarse fotos también tienen la costumbre de dejar un uno que otro candadito ahí ponen sus candados de diferentes estilos otros dejan un bastón lo pueden ver corazones corazones ahí otros escriben también miren esta es una de las famosísimas tiendas que se encuentran en el desierto en el desierto de texas es la única tienda también que vas a ver así se ve por la parte de atrás esta tienda quédense una tienda de estas en el desierto de texas la famosísima tienda para famosísima todo el que pasa acá tienen la costumbre de tomarse fotos de llevarse un recuerdo de que estuvieron acá si pueden ver acá está la descripción bueno muchach y guatemala también se hace presente vamos a dejar aquí el billete del recuerdo para que vean que yo estoy acá en la famosísima tienda prada así que con la ayuda de mi esposo vamos a colocarlo y ahí mi esposo me está ayudando mucho a poner el billete de recuerdo que estuvimos acá en la famosísima tienda prada en el desierto de texas la única tienda única en este desierto bueno muchach y así quedó nuestro billete ahí uno de así que sale vamos a ver si vamos a ver si no se lo llevan así que ahí estamos quedó en el recuerdo eso maría jose 5 del 10 del 22 amadas gracias